Y guillitos, miren a la roa, tan linda, muy linda, miren como está ahí, oh pobrecita, que linda, miren la parida, y aquí los vamos hasta la vez, muy bien, mira mucho, reos a la vez. Uy, estoy mareada, ya no se va a dormir, ya estoy aquí, y el carrito ya no está, está allá, mirenlo, y se recorta, que lindo, que lindura, mirenlo. Vámonos, falta acá. un palito un palito un palito un palito hola, palito, palito oh, mi venía espantita, son cocinitas jeje, miren suscríbanse a su canal si quieren ver un palito de su coche no este borde se tiene que estar vamos y ja miren, miren ya no está el agua de la boa mi mami mi mami está ocupada lavando los platos y el Max está comiendo se llama Max bye boa 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 aquí estás perrito, perrito, perrito oh pobrecito la amo mucho te quiero miren miren grave 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 muy dura Como ya estamos aquí con la voz Yo necesito la ayuda de malo Ya me tengo que ir amiguito Espero que siga No, pobrecito ya ven ¿Por qué me muerde? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pobrecito Esperen Como no se aplica Estoy acá adentro Pero muy bien Suscríbanse Comentario Canal Youtube Muy bien Nuevo banana Muy bien, inteligente Ya estamos Nos vamos al río un ratito Tenemos una señora que se llama May María Y el otro se llama Señora Miren, esa casa Ven Uy, perdón Perdona Mal avisco Sí Hay que comer mal avisco para que lo salga bien Joder, puta, madre Uy, perdón Casi digo Chucha, madre Uy, perdón Uy, ya no está la silla Ven Uy, puta Miren esta lindura Ya me tengo que ir Suscríbanse en el canal Amiguitos Que les vaya bien Sí Chao, amiguitos Unut Así Y Acabamos